Hola, buenas tardes comunidad de la marca El Chapo 701. Estamos aquí para hacerles un aviso. No sé si se dieron cuenta, anteriormente subimos un post con fotografías de las entregas de las despensas que iniciamos el día de ayer y parte del día de hoy. Seguimos contestando sus mensajes en cuanto a las referencias, pero queremos pedirles un grande apoyo porque tenemos una situación. ¿Verdad, Ale? Sí, esta situación es en que ha habido, desde ayer pues que se han dado cuenta nuestros compañeros que se encuentran afuera repartiendo las despensas. Se han encontrado con personas que sí, la verdad, no necesitan la ayuda. Entonces sí queremos pedirles de favor que nos refieran a gente que en verdad necesiten la ayuda, que no tengan apoyo, ahora sí que del gobierno, pero ni de familia, ni de nietos, que sean personas iguales solas o de bajos recursos que en verdad la necesiten. Con esto entonces sí les pedimos de favor que las referencias que nos hagan sean adultos mayores, que no tengan ningún tipo de apoyo, porque la despensa es muy básica y está enfocada en las necesidades de ellos. Entonces, de favor, ayúdanos para que pueda llegar la despensa y la ayuda a donde realmente lo requieren. ¿Verdad? Seguimos contestando sus mensajes y muchísimas gracias. Recuerden también, desde el día de ayer les comentamos que la ayuda está solamente dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿ok? Entonces también, por el momento, así estamos. Entonces, por favor, ayúdanos, refiérennos realmente a los que sí lo necesitan para que estas despensas se puedan ir entre hoy, mañana y pasado mañana. ¿Verdad? Gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.